La primavera ¿Quieres conquistarme? No es tan fácil Escúchame Tía Dice No sé cómo entenderte si tanto me sonríes Me repite el corazón, ya sabes no te confíes Tienes cara bonita, tienes muchos encantos Me gusta tu mirada y no sé lo que estás pensando Me llamas la atención pero ya conozco a tantos A tantos como tú que les gusta estar jugando Y no pierdas tu tiempo si buscas sorprenderme No me regales rosas, mejor dime lo que quieres Tienes tantas armas para cualquier batalla Tu voz son las flechas y mi escudo es mi mirada No compliques más esto, no busco noviazgo No amigos con derecho, ni para pasar el rato Ni siquiera menciones la palabra amor Evita los sentimientos que rompen el corazón Te veo de chica en chica y me sigo recordando Que no encontrarás lo que estás buscando Soy cualquier mujer, si me quieres convencerme Debes de sorprender, solo hazme enloquecer Solo búscame, quiéreme y no me trates de señalar Que otra como yo no vas a encontrar Y te puede pesar Mi tiempo es oro, no sé si me explico No me gustan mentirosos, ni payasos de circo Quiero exclusividad, no busco pasatiempo Aprende a escucharme, solo tienes un intento Tu perfume me llama y alerta mis sentidos Te quiero lejos pero también conmigo Me pones nerviosa cuando siento tu presencia Y no quiero tener miedo de sentir esa ausencia Ni siquiera menciones la palabra amor Evita los sentimientos que rompan el corazón Te veo de chica en chica y me sigo recordando Que no encontrarás lo que estás buscando Ni siquiera menciones la palabra amor Evita los sentimientos que rompan el corazón Te veo de chica en chica y me sigo recordando Que no encontrarás